La decisión de romper los pactos de gobierno ha sido de fe y joya. Yo creo que le tienen ustedes que preguntar a él y nosotros seguiremos trabajando por construir ese Valladolid que los vallisoletanos nos han pedido en las urnas el día 28 de mayo y trabajando por Valladolid y los vallisoletanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya lo han escuchado. Tranquilidad en los dos socios de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. Todo después de que ayer saltaran por los aires los pactos regionales entre el Partido Popular y Vox. Una crisis que de momento no afectará a las alianzas locales de los partidos siempre y cuando no se impliquen en la acogida de menores no acompañados. Mientras, el vicepresidente Gallardo confirmaba su dimisión del gobierno regional dejando al Partido Popular gobernando en solitario y con un nuevo organigrama. Pero este viernes nos ha dejado más noticias y otras imágenes son estas. Cuatro nuevos camiones destinados a la recogida de residuos se incorporan a la flota de servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. Han supuesto una inversión de más de un millón de euros financiados en un 80% por la Junta de Castilla y León. Son vehículos de recogida lateral adaptables a todo tipo de contenedores y eficientes al tratarse de vehículos de gas natural comprimido. 20 viviendas de protección pública de Simanca se han rehabilitado. Un millón de euros ha destinado también la Junta para mejorar principalmente su eficiencia energética. Y esta exposición que se compone de casi 100 obras de 10 artistas del grupo El Paso, que revolucionó el arte español del siglo XX, puede verse en la Sala de la Pasión. Hasta el próximo octubre ha quedado abierta desde hoy. Y en el tiempo de los deportes, Pablo Marcos, hemos conocido su fichaje, pero hoy lo hemos conocido más de cerca, Eray Comer. Buenas noches Reyes. Pues sí, porque hoy se le ha presentado de forma oficial ante los medios y también ha comentado un poco las cosas que le han gustado del club y también que puede venir a aportar. Se trata de un central contundente que le gusta ir al choque, pero también con un buen toque de balón y también puede aportar cosas ofensivas, tanto a balón parado como en la salida de balón a Paulo Pezzolano. Ya lleva dos días entrenando aquí y de momento se encuentra a gusto. Y en cuanto al tiempo, de cara a la jornada de mañana sábado y de los próximos días, vuelven a subir las temperaturas, pero de momento lo van a hacer de forma ligera, sobrepasando por muy poco los 30 grados. Eso sí, a mitad de semana y al finalizar los próximos días, esas temperaturas subirán de manera notable y tendremos entonces un calor sofocante. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha confirmado hoy su dimisión. Mañana será publicada en el CS en el Bocil, junto con el de otros dos consejeros de Vox. El presidente Fernández Mañueco ha presentado también el nuevo organigrama del gobierno de Castilla y León, en el que el Partido Popular gobernará en solitario. Pedía un gobierno en solitario, con acuerdos puntuales en el ámbito parlamentario. Eso es lo que haremos en estos momentos. La primera bancada a la que vamos a mirar es a la del Partido Popular. Luego, a partir de ahí, hay todo un abanico de posibilidades y hablaremos y dialogaremos con todos los que quieran hablar y dialogar sinceramente con nosotros. Parecía que la ruptura sería solo en los gobiernos regionales, pero a Vascal sembraba aún más la duda acerca del futuro de los pactos locales. El líder de Vox explicaba hoy que los ayuntamientos quedan excluidos de la ruptura porque el reparto de menores migrantes no afecta directamente a los consistorios, pero ha advertido al Partido Popular de que también los romperán si los ayuntamientos empiezan a colaborar activamente con ese reparto. Tanto en Valladolid, tanto el alcalde popular como la teniente de alcalde de Vox han querido transmitir tranquilidad. Natalia Paricio. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, afirmaba estar tranquilo. Dice que no le teme a nada y que no le preocupa lo que pueda suceder, al contrario, dice que sea lo que tenga que ser. Por su parte, la teniente alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, también ha querido expresar su valoración y ha insistido en que ellos van a seguir trabajando por la ciudad. Lo que quiera hacer, o sea la voluntad del señor Abascal en relación a esta cuestión, la desconozco. ¿Pero teme usted que se rompa el equipo de gobierno? Yo no temo a nada. ¿Le preocupa? No, no me preocupa nada. Yo soy una persona que, gracias a Dios, he pasado por una situación vital que me permite poder decir que yo no tengo miedo a nada. Por tanto, lo que tenga que ser será, no lo digo. Núñez Feijo, él ha sido quien ha roto el pacto, él ha sido quien lleva durante dos años negociando con el Partido Socialista, el Consejo General del Poder Judicial. Ha hecho una serie de pactos, espalda a los españoles rompiendo, rompiendo, por lo tanto, con el pacto que tenía suscrito con los españoles y con sus socios de gobierno. Insisto que nosotros vamos a seguir trabajando por Valladolid y por los vallisoletanos. Estas eran las reacciones políticas de hoy, pero también hemos querido escuchar también qué opinan los vecinos de Valladolid. Se lo hemos preguntado. Vamos a salir bastante perjudicados, porque van a perder muchos puestos. Pero vamos, yo creo que Bol está haciendo un flaco favor al PP. Creo que es un poco por ser fieles a sus votantes y de cara a la intención de voto que quieren dar a nivel nacional, pero bueno, creo que regionalmente es una decisión equívoca. Por parte de Gallardo me parece muy mal. Tendría que imponerse un poco su esfera del partido con Vox. No tiene ningún compromiso con los ciudadanos ni con lo que se ha votado. Al salirse del gobierno, pues llegará el PP solo en minoría y seguir adelante. La legislatura yo creo que aguantarán, sí, sí. La verdad que me da exactamente lo mismo. Era de esperar y bueno, pues las cosas caen por su propio peso. Nuevas generaciones del Partido Popular de Valladolid ha organizado esta mañana un homenaje a Miguel Ángel Blanco en el acto celebrado en la avenida de la capital que lleva el nombre del concejal de Hermo asesinado por ETA hace 27 años. Han participado también el presidente del Partido de Valladolid y otros representantes. Conrado, el presidente del Partido Popular de Valladolid. Y el ayuntamiento ha recibido cuatro nuevos camiones de recogida de residuos financiados por la Junta. Son vehículos de gas natural comprimido, por lo que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2. Son de carga lateral, tienen un equipo de compactación de 22 metros cúbicos de capacidad y cinco cámaras de visión repartidas para facilitar la labor del conductor. Con la entrega de estos nuevos cuatro camiones que vienen a incrementar la flota 23 de este tipo que tiene en este momento el servicio de limpieza y que hace que en este momento el conjunto de vehículos que se mantienen desde el servicio de limpieza ascienda al número de 127. Y todas estas acciones conforman eso. Una intención, una finalidad, un objetivo de que Valladolid sea una ciudad como lo era en la época de Javier León de la Riva, una ciudad limpia. Está a punto también de concluir la rehabilitación de 20 viviendas del grupo de bloques primero de mayo en Simanca. Se trata de unos pisos de protección pública que construyó la Junta de Castilla y León en los años 60 y que se encontraban muy deteriorados. La actuación que ha llevado a cabo el gobierno regional ha costado un millón de euros. Además, está previsto invertir otros 100.000 en la adecuación del espacio de acceso a los portales porque con tantas escaleras, dicen, no es un lugar accesible. Los trabajos se han centrado en conseguir una mayor eficiencia energética de los edificios. Lo que se ha hecho es actuar en la envolvente térmica, cambiar todas las carpinterías exteriores, también en la cubierta, en el saneamiento y se ha obtenido un resultado que es primero una mayor eficiencia energética y de hecho pasa de una calificación energética F a una calificación energética C, que supone dar un mayor valor a estas viviendas y también producir ahorros, ahorros en la emisión de CO2 del 73%. Cualquier plaza del pueblo menos conocido puede ser tu mejor lugar del mundo. Es uno de los pequeños anuncios que ya estamos viendo de la lotería de Navidad. Loterías de apuestas del Estado nos invita a sustituir el imán de la nevera de regalo por un décimo. Y en la que cada verano echáis un paso doble. Ya hay lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y eso que quedan más de cinco meses para el sorteo, pero la lotería de Navidad ya está a la venta. Y es que el verano es una gran época para que la venta de décimos comience en las administraciones. Andrea Olmedo. Por mucho que quede para que esos bombos gigantes dorados comiencen a rodar, el verano es una buena época para la venta de lotería de Navidad en las administraciones. Se calcula que aproximadamente se vende un 10% del total de boletos. Que se fabrica en el precio el de siempre 200 euros el billete y 20 euros el décimo. Aquí en Valladolid, desde las administraciones nos confiesan que ya van a buen ritmo. Tienen dos tipos de público muy marcados. Por un lado, esos turistas que llegan a la capital y que quieren llevársela suerte a su casa. Y por otro lado, los vallisoletanos que se van de vacaciones y quieren llevarse unos décimos para regalar. Desde luego que muchos son ya los que se acercan a comprar, pero nos confiesa la mayoría que se esperan a la época navideña. Ya falta mucho. Hay que esperar mucho. Y se pierde los billetes. Según se vaya acercando las fechas, ya como que coges la lotería con más ansia. Somos de Madrid. Venía buscando un 8 y el 68 lo he cogido y ya está. Siempre, siempre que vengo, lo cojo en estas fechas. Yo compro más de mi zona. Entonces cuando lo traen... Yo soy de pueblo, soy de la Mudarra. Entonces cuando lo traen al pueblo y demás es cuando lo voy cogiendo. Pero bueno, si voy a algún sitio de vacaciones o así, sí que me gusta coger, traer lotería. Y ya cara a Navidad, pues vas cogiendo más que nada compromisos también. Y esta que viene, sí es una imagen típica de verano y es una de las más repetidas en las redes sociales en esta época. Los campos de lavanda están este mes en su máxima expresión y visitarlos se ha convertido en un atractivo turístico. El producto se usa principalmente para dar aroma a perfumes y a una infinidad de cosméticos. Cada vez son más los que dentro de sus ratos de ocio vienen a disfrutar de la lavanda en flor. La mayor parte de la gente busca la foto. Eso es lo fundamental. O sea, sacarse una foto, el aroma y luego hay mucha gente que es bueno, que la planta le encanta. Es decir, que les han gustado siempre los productos y tal. A este centro de interpretación en Tiedra llegan personas de todo el territorio nacional y también de otros países. El año pasado fueron 7.000 y hasta ahora cada año duplican las visitas. Y nosotros no contabilizamos la gente que viene al campo, que es mucha más, claro. Se está notando muchísimo en toda la comarca porque la gente viene, se tiene que alojar, tiene que comer. Estas visitas suponen un alivio ante la difícil situación agrícola. Lo que hacemos con la lavanda es destilarla. Quiere decir que le sacamos la esencia y ese es el producto que comercializamos. Porque el precio del litro de aceite esencial pasó de 20 euros a 40 en los mejores años, pero ahora se encuentra por debajo de ambas cantidades. Su destino principalmente son los perfumes y la elaboración de cosméticos. Les hablamos ahora del Paso, un grupo de artistas que influyeron en el desarrollo del arte de vanguardia en nuestro país a mediados del siglo XX. Ahora, más de un centenar de obras de esos artistas de Antonio Saura, Luis Feito, Manolo Millares o Juana Francés se exhiben en una exposición que acaba de abrir sus puertas en la Sala de la Pasión de Valladolid. Una muestra de entrada gratuita que recorre un periodo único en el arte español del último siglo con obras de la colección de Fernán Gómez y que podremos ver hasta el próximo 6 de octubre. Y esta imagen volverá a repetirse este domingo a partir de las 12 de la mañana. La Virgen del Carmen surcará las aguas del río Pisuerga rodeada de embarcaciones donde recibirá el cariño de todos sus devotos. También el domingo por la tarde la imagen de la Vera Cruz será trasladada desde la Catedral hasta la Iglesia de San Miguel en un acto de acción de gracias a la Virgen. Será antes de que empiece la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Va a ser sin duda un intenso fin de semana, así que disfrútenlo. Pablo Marcos llega enseguida con todos los deportes. Que pasen buen fin de semana. Adiós.